Si pienso en mi calle y se me entera Tengo muchos hermanos que se fueran Tuve muchas evas que mintieron Ahora no puedo perder el tiempo Cada día mar y aprendo fuego Hacer más dinero lo primero A esos haters le dije hasta luego Quisieron pararme y no pudieron Estoy ganando como rama Quiero cinco casas y tres lámimas Tengo a tu nena bailando mi mamá Volte hacia arriba y ahí estamos Papi, tú no llegas a mi rango Desde que me levanto, general Desde que me levanto estoy quemando Desde que me levanto están llamando Tú no puedes ir conmigo, no, no, no Se nota que en las calles no crece Tú no puedes ir conmigo, no, no, no Tengo que escondida a la venta Dime si vas a agarrar el sillón Habla mucho y no veo acción Se nota que solo quiere la atención Se te nota el miedo cuando llego yo Si piso en mi calle se me entera Tengo muchos hermanos que se fueron Tuve muchas evas que mintieron Ahora no puedo perder el tiempo Cada día mar y aprendo fuego Hacer más dinero lo primero A esos haters le dije hasta luego Quisieron pararme y no pudieron No puedo ir No puedo ir Gracias por ver el tiempo